Gastón, bueno, un triunfo inesperado quizás en la previa, ¿no? Pero tuvo de toda la carrera, felicitaciones por esta gran victoria. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy contento, porque por supuesto es una carrera que se disfruta con todo el grupo de trabajo. Es algo que también, como bien decías, no pensaba que por ahí podía llegar a ganar. Sí tenía una buena Amarok, no se vio plasmada en la clasificación de ayer, pero bueno, obviamente esta condición de pista generó que obviamente cada uno ingrese a boxeos a cambiar gomas. Si quería, estaba la posibilidad de que parara de llover rápidamente y por ahí se formara la huella, entonces por ahí la decisión iba a ser errada. Había llovido mucho en la primera vuelta, entonces entré rápidamente sin dudarlo porque dije, bueno, este es el momento. El equipo me acompañó excelentemente bien, fue rapidísimo en cambio de los cuatro cauchos y bueno, después me pude mantener en pista rápido. Bueno, Gastón, y la importancia de tener un equipo que trabaja muy bien y que también lo siente, porque lo veíamos muy emocionado a Damián ahí en la zona de boxes. Sí, porque obviamente trabajamos desde hace muchos años juntos, hacemos una dupla desde hace, yo estoy desde el 2015 con ellos, trabajando permanentemente, así que logros que se van dando es permanentemente para ellos, porque yo sé perfectamente el trabajo que hacen en la semana para poder, después de desarrollar todos los fines de semana, tanto en Quintas y Pickup como en Turismo Carretera. Y lo difícil que era, ¿no? Llevar la camioneta ya es complicado porque tiene una inestabilidad importante y con la lluvia me imagino que en algún momento pensaste, bueno, acá me puedo ir afuera también. Sí, bueno, es que ese era el punto. Tenía la posibilidad de ir para adelante, tenía la chance de estar en el podio, quizá de ganar. Cuando me vi en la primera posición era mantenerme, mantenerme en pista, no necesariamente ser el más rápido, se iban acortando las vueltas, llegando ya al final y obviamente toda la ansiedad de poder terminar en la primera posición era permanente, vuelta tras vuelta. Y encima no paraba de llover, estaba difícil. Bueno, felicitaciones Gastón a disfrutar con la familia, con el equipo, merecidísimo triunfo. Muchísimas gracias, chao.